Luego de una larga espera, finalmente dio inicio la vacunación de adultos mayores en Mazatlán, pero en medio del caos. Un aviso con escasos datos publicados en redes sociales que de un momento a otro se viralizó, el medio por el que la mayoría de quienes acudieron se enteraron, pese a que se suponía que solo serían vacunados quienes recibieron una llamada previa, portando identificación oficial y el folio del registro efectuado. Fueron dispuestos ocho módulos para la jornada en la Escuela Mártires de la Revolución del Foviste Playa Azul, en la Primaria Ángela Peralta de la Flores Magón, en la Secundaria Miguel Hidalgo de la Colonia Montuosa, en la Escuela Técnica 77 de la Colonia Jaripillo, en el Hospital Militar de Especialidades en Rincón de Urias, en la Clínica Prados del IMSS, en la Colonia Prados del Sol, en el Polideportivo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Preparatoria José Vasconcelos de la Colonia Villa Galaxia. A estos puntos acudieron quienes fueron llamados previamente, muchos pasando la noche desde un día anterior y también estuvieron los que no recibieron el aviso, pero buscaban ser vacunados, aún sin tener el registro, lo que comenzó por provocar un zafarrancho. Hay un caos, porque no hay orden, mire, la cola venía por aquí y la desviaron, aquí nos quedamos, la gente que ha llegado en carro se han ido incorporando y una de las encargadas está con una lista física, viendo a ver quiénes de los que estamos aquí en la cola nos llamaron, y pues uno por uno y mire cómo la tienen. Estaban hasta atrás y ya donde están formadas, entonces nosotros estamos aquí desde las seis de la mañana, no hay orden. Pusieron horario y mucha gente madrugó, pero gente que trabaja aquí, tiene amistades y ahí está la cola. El Polideportivo de la UAS fue el lugar en donde se concentró el mayor número de personas de la tercera edad, aguardando su turno. Entre ellos hubo al menos el desmayo de un abuelito, que fue auxiliado por una vecina del sector. A él le llamaron a las nueve de la noche, y viene, tiene 91 años, y está ahí esperando, dice que a la noche le llamaron. Ahorita vine y le dije a una muchacha que por qué no venía a darse una vuelta para que viera el tipo de personas que están aquí y les den preferencia. Necesito que me ayuden a llevar allá para que lo pasen a él cuanto antes, porque se siente mal. Y va a pasar algo que lo vamos a lamentar después. Al no haber información certera para los presentes de parte de servidores de la nación, en sitios como la secundaria Miguel Hidalgo de la Colonia Montuosa, surgieron voluntarios ciudadanos como Ana María Obeso Jiménez, quien tomó la iniciativa de solicitar las listas de personas a vacunar y con su teléfono celular fotografiarlas para brindar informes a quien lo necesitara a las afueras del recinto. Como yo veo personas mayores que vienen solas, entonces lo que hice para poderlas apoyar, le tomé fotos a las listas, y pues a cada una de ellas me están diciendo el nombre, y entonces pues yo los estoy verificando y no están. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui a preguntar también a la persona que está en puerta para que me dé información, y les pedí la información y me dice que esas son unas hojas nada más, pero que ahorita pasando todas esas gentes que tienen en la lista, van a quitar esas listas y van a poner otras. Sí veo que está muy mal organizado. En cada uno de los centros de vacunación que se espera permanezcan durante toda la semana habilitados, se contemplaban 250 espacios diarios, y en ellos hubo presencia de elementos de protección civil que auxiliaban y se mantenían pendientes de algún percance. Mientras que bajo el sol, miles de abuelitos mazatlecos de más de 70 años aguardaron a recibir la protección contra el coronavirus. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.